Los procedimientos se realizaron en las colonias Montreal, finca Argentina y San Juan del municipio de Mexicanos, donde participaron elementos de la Fuerza Armada. De las 103 órdenes de captura, 46 se hicieron efectivas. Con la captura de esta estructura delincuencial estamos atendiendo una problemática o una de las problemáticas más importantes que este municipio tiene. Entre los detenidos se encuentra Mauricio Alejandro Muñoz, alias El Twister, cabecilla de la estructura delictiva. Él era el que tenía todo el control. Hay una muy bien organizada red de postes o informantes que le permitían siempre salir adelante en los operativos. En esta ocasión se le frustró su huida. Los capturados serán acusados de los delitos de homicidio, extorsión y actos de terrorismo. A la que se le atribuye la mayor cantidad de hechos delictivos ocurridos en esta zona del municipio. ¿Qué tan peligroso este sujeto, Álex El Twister? Bueno, él ya tenía varias órdenes de detención y pues era un sujeto altamente peligroso, uno de los criminales más buscados por la Policía Nacional Civil. Las investigaciones para desmontar el grupo delincuencial duraron alrededor de cuatro meses. Se espera que también se hagan 31 intimaciones de reos en centros penales del país. Para el noticiero, José Alex Pineda.